Adelante Que lo hubo dicho anáv A vilán de bláv Que vas a su anávobre A vilán de penas Que tú sanó para Oprar para mérimo A vilán de penas Que lo hubo dicho anáv A vilán de bláv Que tú sanó para mérimo A vilán de penas Que tú sanó para Oprar para mérimo A vilán de Road A vilán de bar編 A vilán de bar編 A vilán de bar編 A vilán de bar編 A ¡hay de vas baskión A vilán de bar編 A hawlia Abilaz, Abilam te bararás tú Abilam te bararás tú Hay de vas, las llanás volvés Codo anáv, que hay sí o pral, por sanáv Abilam te bararás Abilam te bararás Que tus án no me paró Hay de vas, las llanás volvés Codo anáv, que hay sí o pral, por sanávás Abilam te bararás tú Abilam te bararás Abilam te bararás tú 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 Tezme avila Tu haidevas nascho anaf Chirau anaf Tu anaf Kaisi oblah Basanaba Chachima sa devla Bararas tu Meludif chanaf Chachima sa devla Bararas tu Meludif chanaf Chachima sa devla Bararas tu Kaisi oblah Kaisi oblah Haya metus ke pis Chachima sa devla Chachima sa devla Bararas tu 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 Kaisi oblah Chachima sa devla Chachima sa devla Bararas tu Kaisi oblah Hay aumentos que pisarán Chachimás a Débla bararás tú